Y ella viene bárbaro Vamos a ver Y he dado todo Un poco más de lo que soy Y de lo que fui Y no hay más lugares De descanso Para mí Y hay más lujurias Y hay más odios en mi mente Y en mi piel Los dioses juegan Crucir a más En mi cien Y hoy si espalda no proteges Ya parece Que hay otro rumbo Cambiaste de pareceres Y es más fácil Ya sin futuro Y no hay jardines verdes Cambiando de forma Voy por el mundo Ya no hay cuotas en mi suerte Y la galera No tiene truco Y corres Y corres Te alejas Y yo Me quedo acá Y corres Te alejas Y chorres Y chorres Y chorres Me quedo acá guitar solo guitar solo me quedo acá y corres te alejas y yo me quedo acá guitar solo y 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